El lunes la Secretaría del Parlamento cubano notificó oficialmente al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República el acuerdo que estipula la rendición de cuenta de ambos órganos en el próximo periodo ordinario de sesiones. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, recordó que la rendición de cuenta constituye un principio esencial de nuestra democracia socialista. Por su parte, Yamila Peña Ojeda y Rubén Resmigio Ferro, Fiscal General de la República y Presidente del Tribunal Supremo Popular, respectivamente, plasmaron la estrategia para el desarrollo de la rendición de cuenta desde la experiencia de procesos anteriores.